Mucho tiempo ha pasado, desde las primeras predicciones. Las cuales se decía, que el mundo acabaría, que el mundo acabaría, en el año 2000, en ese tiempo surgió un hombre, que trataría de conquistar, invadiendo, todos, tus sentidos, todos, tus sentidos. Con sus ondas sonoras, manipulándote. Con su ritmo y sabor, ahora, en el 2011, el día ha llegado. Y con el gusto del público, la invasión manía, continuará. 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 Marcando una nueva historia, una nueva historia, en el mundo sonidero, sonidero, sonidero. Creando una nueva era, la era de la invasiomanía. De la invasiomanía. De la invasiomanía. Y hoy, llega para ti, con el ritmo. Que lo distingue. Representándote. La mejor música. Colombia. Puerto Rico. Ecuador. Panamá. Cuba. México. Lostomological. Lostomological. Gracias.